Partimos temprano un mundo desconocido, te volviste a dormir yo acariciaba tu pelo despertamos confusos más allá del silencio en un sueño de óxido y faros perdidos como lobos marinos entre la corriente caímos al límite de un desierto baldío caminamos glaciares sobre ríos eternos y trazamos los planes hacia el infinito Corrimos senderos hacia el pico más alto, te dije volvamos, es muy peligroso perderse no sería tan malo pensamos, pero volver y contarlo será maravilloso nos enamoramos después de millones de años en medio de energía de pingüinos salvajes te dije por siempre me quedo a tu lado, venga lo que venga, pase lo que pase sorprendimos a la luna besando a los volcanes, surcando el lomo de una serpiente de fuego en un barco cargado de presente y futuro, nos quitamos los guantes y retamos al viento descendimos a lo más profundo del mundo, donde nace la luz más intensa del bosque y bebimos del brebaje de lo desconocido, en un sueño de azules y campos perdidos y a regresar el mismo decorado pero con un guión totalmente distinto son las mismas caras, los mismos caminos, ahora todo es igual pero nada es lo mismo y cuando asiguen y como solo puedes, por siempre, nadar estoy mismo y cuando asiguitas que ausentente, con un piedadismo y al agua policia liberos y coupezas que nos vamos ahar Messi ¡Gracias! ¡Gracias!